Bueno, en una oportunidad cuando el señor Solís nos visitó para recabar algunas necesidades de la biblioteca ofreciendo determinados servicios culturales o lo que necesitemos en su momento surgió la necesidad que ya estaba entre nosotros, la necesidad de tener algo más de tecnología dentro de la biblioteca. Esto vino de boca de las bibliotecarias, que ellas están siempre con lo nuevo, inventando y creando. Entonces, bueno, yo les dije, hagan un proyectito y vamos a presentarlo. Entonces, bueno, tuvimos eco y con el tiempo, no hace mucho de esto, ya nos avisaron que llegaban las tablets para hoy. Estas tablets, ¿cuál es el uso que se le va a dar dentro de la biblioteca? Mira, más te lo van a explicar las chicas a lo mejor, pero en realidad es para que los chicos que vienen no solamente consulten libros, sino que busquen, como hacen ellos en su computadora o en su notebook, también tenemos chicos que no tienen, obviamente, ese material en su casa. Entonces, es una opción más que complementa, como decíamos antes, complementa al uso de la biblioteca en un montón de aspectos. ¿Más allá de esto, continúan las otras actividades con normalidad dentro de la biblioteca? Sí, sí, por supuesto, todo, todo lo que está, todos los talleres, todo lo que nosotros ya tenemos en marcha con normalidad. Diputado, entrega de tablets aquí en la Biblioteca Popular Sarmiento. Sí, sí, justamente cumpliendo con la palabra que me había comprometido en su primer momento, me habían convocado para plantearme una necesidad que había en esta biblioteca, donde había alumnos que estaban haciendo un curso que necesitaban conexión a internet, era un curso interactivo, y bueno, algunos chicos del curso que llevaban adelante las bibliotecarias de esta biblioteca decían que algunos chicos lo podían hacer porque tenían notebook o netbook, y algunos chicos no tenían ese elemento, entonces me pidieron si había alguna posibilidad de poder colaborar con unas tablets. Les traje 6 tablets con un valor de más de 20.000 pesos que las entregué en el día de hoy a esta biblioteca para que los chicos que no tengan la posibilidad de comprarla puedan acceder acá en esta biblioteca y hacer ese curso interactivo y seguir colaborando con esta biblioteca que viene haciendo un buen trabajo de contención a los chicos para que estudien, para que estén sentados en su biblioteca, para que estén en estos juegos que les va a brindar la posibilidad con estas tablets. Así que muy contento porque realmente es un orgullo para mí colaborar con esta institución de la Biblioteca Popular Sarmiento que trabaja denodadamente por los niños, por el estudio y contenerlo dentro de esta institución. Así que, bueno, cumplí con mi palabra y estoy presente acá para la entrega. Estuve reunido con la comisión directiva, hice la entrega y, bueno, seguir trabajando como lo vengo haciendo hasta ahora, al lado de las instituciones, al lado de los clubes, las cooperadoras. Realmente uno tiene un trabajo denodado, más allá de mi tarea legislativa, también dedico mi tiempo cuando estoy en la región de venir a visitar todas las instituciones, ando permanentemente, soy un diputado que se tomó el compromiso de recorrerla a las instituciones y lo hago permanentemente y con recursos que por ahí son muy importantes para las comunidades que se sostienen con el trabajo solidario que hacen todas las instituciones. ¡Gracias!